En Cajabamba es una de las provincias que hay bastante inversión de parte del gobierno regional en materia educativa, tenemos ya infraestructuras que han sido entregadas al pueblo de Cajabamba dentro de ellos la construcción de la moderna y equipada unidad de gestión educativa local de Cajabamba luego la institución educativa 118, ya es todo un complejo donde estudian alumnos de los niveles de inicial y primaria y además también se está construyendo y a punto ya de entregar a la comunidad educativa del comandante Leoncio Martínez Veró talleres para los cuales se ha hecho una inversión importante de parte del gobierno regional y seguro que en los próximos días ya se estará haciendo la entrega oficial como corresponde para iniciar este año 2013 con comodidad dentro de esta institución educativa. Por otro lado se están levantando un conjunto de estudios técnicos en varias instituciones a lo largo de la provincia de Cajabamba consideramos que hay prioridad por parte del gobierno regional en ir atendiendo en el tema educativo en infraestructura, en el tema de equipamiento a través de la inversión con material educativo que ha sido distribuido a las instituciones educativas en los niveles de inicial y primaria. Cuando usted manifiesta que se está construyendo moderna infraestructura ¿Consiste que en las instituciones educativas estén completas? Me refiero por ejemplo al tema de laboratorios, centro de cómputo, áreas recreativas. Sí, definitivamente. Ya se está viendo pues la construcción de una infraestructura considerando las aulas, laboratorios, tiene que ver la biblioteca, tiene que ver con la implementación de equipo de cómputo, mobiliario, plataformas deportivas. Entonces consideramos que se está dando ya una visión integral a estos proyectos que está realizando el gobierno regional. Los perfiles que usted mencionaba, el paquete de perfiles también considera este objetivo. Sí, definitivamente. Y se está trabajando en paquetes, es decir, agrupándose varias instituciones, varias de ellas comprendidas dentro de una red educativa. Entonces me parece importante que ya no solamente se vea pues mejorar la infraestructura de una institución educativa sino de varias instituciones educativas a la vez y con ello solucionar el tema de déficit de aulas y mejorar y recambiar también aquellas infraestructuras que ya dan más de 30 o 40 años. ¿Han sido consideradas algunas instituciones rurales? Porque por lo general se encuentra la necesidad ahí. Sí, definitivamente. Los expedientes técnicos en los proyectos ya para inversión se encuentran prácticamente en la zona rural y realmente este gobierno regional, nuestro gobierno regional, está llegando a la gente que realmente lo está necesitando. Hay una apuesta de cedida para mejorar la calidad educativa en los estudiantes, que es el tema de infraestructura, pero también habrá que ir capacitando al maestro. Sí, y bueno, lo estamos haciendo también como unidad ejecutora, en este caso como UGEL, pero además también se va a desarrollar en el transcurso de este semestre una capacitación para todos los maestros dentro de las instituciones educativas que el año pasado fueron beneficiados con material educativo. Yo creo que hay que seguir respaldando y apoyando con mucha fuerza todas las políticas diseñadas y que siguen implementándose parte del gobierno regional. Hay un gobierno regional que sí cumple y que básicamente, y lo más importante, es un gobierno regional que está de lado y de cara al pueblo y a las masas.